Ay compañerita, como me trae, pero ya verás La clase ya empezó, de reojo te veo yo Que dibujas un corazón, con ganas y compasión Espero que sea el mío, para dátelo de verdad Pues tú no te imaginas, que en mi mente siempre estás En el recreo te diré, si gustas un bocadillo Para luego decirte, si me aceptas como amigo Y si así lo quieres tú, esto es bueno pa' empezar Porque el día de mañana, te me voy a declarar Oye, bailas conmigo o no Si dices lo pensarás, un poema te escribiré Donde digo que te quiero, que sin poderte convencer En el recreo te diré, si gustas un bocadillo Para luego decirte, si me aceptas como amigo Y si así lo quieres tú, eso es bueno pa' empezar Porque el día de mañana, te voy a declarar En el recreo te diré, si gustas un bocadillo Para luego decirte, si me aceptas como amigo Y si así lo quieres tú, si gustas un bocadillo Y si así lo quieres tú, eso es bueno pa' empezar Porque el día de mañana, te me voy a declarar ¡Eh, eh, eh!